con su venia diputada presidenta señora secretaria en el mes de julio pasado se dio a conocer un video en el que se observa la entrega de apoyos a adultos mayores en donde un funcionario federal les dice a los beneficiarios que estos apoyos se entregan gracias a un delegado de programas sociales y les pide repetir su nombre para que se lo aprendan en una abierta promoción personal nombre que he omitido intencionalmente este mismo delegado hace promoción política a través del programa sembrando vida lo que fue denunciado por uno de los beneficiarios pregunto secretaria este es un caso que debiera investigar y sancionar su secretaría así también el 7 de febrero pasado usted participó en un conversatorio y definió a la corrupción como un fenómeno estructural que tiene que ver con la normalización de ciertos abusos originados a las estrategias privatizadoras del neoliberalismo que llegaron a realizar esos esquemas al haber terminado con el neoliberalismo por decreto presidencial se supondría que no habría ya más actos de corrupción porque con el poder de López Obrador al día siguiente de su toma de protesta se acabaron sin embargo existen casos paradigmáticos en los que su secretaría ha tenido un desempeño pobre por decir lo menos la triangulación del dinero de la CONADE las casas de Manuel Valtre a quien usted personalmente exoneró el caso de Carlos Domendía empresario farmacéutico que buscaba hacer negocios con el gobierno siendo el mismo delegado del gobierno federal las compras de ventiladores pulmonares a empresas sancionadas y a familiares directos de altos funcionarios antes mencionados al no terminarse la corrupción estamos entonces ante la pervivencia del neoliberalismo o ante la ineficacia de su secretaría como explica la tasa de corrupción eh que esta se incrementó de catorce mil seiscientos treinta y cinco víctimas por cada cien mil habitantes en dos mil diecisiete a quince mil setecientas treinta y dos en dos mil diecinueve y que la tasa de incidencia pasó de veinticinco mil quinientos cuarenta y un actos de corrupción por cada cien mil habitantes en dos mil diecisiete a treinta mil cuatrocientos cincuenta y seis en dos mil diecinueve hace un año usted señaló en esta misma tribuna que los contratos han privilegiado las adquisiciones por adjudicación directa pero que este dato debe ponerse en contexto pues si bien ochenta por ciento de los contratos registrados por la administración pública federal fueron por adjudicación directa estos solos eh representan cuarenta por ciento del monto de los contratos podría explicarnos si esta relación sigue siendo la misma si los contratos por adjudicación directa siguen representando únicamente el cuarenta por ciento del monto de los contratos registrados y por qué la administración pública de la cuarta transformación no registra todos sus contratos debo agregar que en el último año y medio en cuanto a ausencia de corrupción México pasó del lugar donde uno del ciento cuatro en el World Justice Project índice de Estado de Derecho dos mil veinte en el cual se presentó un programa de ciento veintiocho países en nivel mundial a nivel mundial y a nivel regional sacando los siguientes puntajes en restricciones de los poderes de gobierno México ocupa el ochenta y nueve a nivel mundial y el veinticinco de treinta a nivel regional en ausencia de corrupción el ciento veintiuno y el veintinueve respectivamente en orden de seguridad del ciento veintiuno y ciento veintinueve siendo uno de los peores evaluados evaluación parecida en cumplimiento regulatorio con los lugares noventa y uno y veintitrés respectivamente así como en justicia civil con ciento dieciséis y veintiséis y en justicia penal con ciento diecinueve y veintiséis comparativamente cómo justifica usted esta situación por tus respuestas verdaderamente honestas muchas gracias muchas gracias diputada Bautista Rodríguez para dar respuesta a las preguntas tiene la palabra la doctora Irma Eréndira Sandoval secretaria de la función pública adiós ¡Gracias! Muchas gracias por su pregunta y su intervención, diputada. Permítame nuevamente, secretario Sandoval. Sí, gracias. ¿Con qué objeto, diputado Sandoval? Españeros, cuando interviene nuestra secretaria, darán la foto de que ella está hablando lo que eso dice. Ellos se deben retirar y cuando suban a nuevo, diputado, vuelves a poner. Porque de lo contrario, la foto aparece como si la secretaria estuviera hablando lo que ahí dice. Y bueno, yo le preguntaré al secretario si eso es verdad, ¿no? Diputado Sandoval, nada más precisar una cuestión. Este es el bloque de participación del Partido de la Revolución Democrática. Y estoy segura que no hay preocupación de la secretaria por cualquier fotografía que ilustre la intervención de los diputados del Partido de la Revolución Democrática. Concluyendo su intervención, como en otras ocasiones, tendrán ellos que retirar toda expresión material. Continúe, por favor, secretario Sandoval. Muchísimas gracias, señora presidenta, y gracias de nuevo a la diputada que intervino para que me permita dar respuesta a sus señalamientos. Efectivamente, el objetivo de esta administración ha sido combatir la corrupción porque esa es la forma en la que el presidente de la República está comprometido a elevar el bienestar de las y los mexicanos. Y nosotros estamos muy orgullosos de que en la función pública estamos fungiendo como un facilitador de primer orden de esta tarea, elevar el bienestar de los mexicanos. Hemos acompañado todos los proyectos prioritarios y en particular en términos del desarrollo social para las becas, para las universidades, para las cuestiones más importantes y fundamentales del avance hacia el bienestar es que estamos dando resultados. Las universidades, por ejemplo, han dejado de ser administradas como negocios y acompañamos y facilitamos, por ejemplo, la creación de las universidades Benito Juárez, la operación de las pensiones para adultos mayores que ustedes están tan preocupados en esta intervención previa. Estamos apoyando también el programa de niñas y niños con madres trabajadoras y todos los programas prioritarios. Adicionalmente, también estamos auditando de manera regular los padrones, que el manejo de los padrones en el régimen neoliberal, en el régimen anterior del prianismo, pues era un asunto totalmente desaseado. Todos estos padrones están siendo auditados y en particular hemos tomado cartas en el asunto para llevar a cabo una auditoría al programa de adultos mayores, el programa Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, donde estamos dando resultados. Nos parecía de lo más irresponsable que con 50 millones de personas en la pobreza, casi la mitad del país, el gobierno anterior, los gobiernos anteriores, tenían el cinismo de destinar solo un 8% del PIB, bueno, más bien el 8.5% del PIB a la burocracia y apenas un 5% al gasto social. Por eso es que estamos tomando cartas en el asunto, en la fiscalización, a todas estas cuestiones del desarrollo social y en particular en términos del programa Sembrando Vida, al cual también aludió la señora diputada. Le informo que durante el ejercicio fiscalizador de 2019, el órgano interno de control realizó una auditoría de desempeño cuya finalidad fue precisamente comprobar el cumplimiento de los objetivos y de las metas de este gran programa tan generoso que se llama Sembrando Vida. Se han determinado a partir de la auditoría que nosotros realizamos nueve observaciones, de las cuales siete están en proceso de solventación, las dos ya se encuentran concluidas en el tramo de auditoría. Y precisamente en esta lógica es que estamos avanzando para dar soluciones inmediatas a los temas del desarrollo social. Yo los invito a que dejemos lo que el presidente muy elegantemente ha llamado la politiquería y que nos enfoquemos a reconocer por el bien de todos que este presidente sí nos representa a todos los mexicanos, que este gobierno sí atiende los diagnósticos profundos que estaban frenando nuestro desarrollo en general, nuestro desarrollo económico, social y político, y que precisamente en esa búsqueda de un nuevo estadio político, de democracia plena, de respeto, pues nos dejemos de estas guerras sucias y que trabajemos por el bien de México, por el bien del país. Entonces, les agradezco sus preguntas y quedo a la orden para seguir trabajando por el bien de México. Muchas gracias. Gracias, doctora Sandoval. Tiene la palabra para réplica la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia nuevamente, presidenta. Qué bueno que coincidimos en el combate a la corrupción y más en el caso de la entrega de apoyos a adultos mayores, porque el nombre de ese delegado es Amílcar Sandoval Ballesteros, secretaria. Debiera revisar la constitución y la ley orgánica de la Administración Pública Federal para ver cuáles son sus atribuciones. Han pasado 696 días desde que inició el gobierno de López Obrador y nos queda claro que ni 5 minutos ni 6 años les serán suficientes a su administración para erradicar la corrupción. Porque las acciones que están llevando a cabo están encaminadas a consumar vendetas políticas o a cubrir sus propios actos de corrupción que no se podrán erradicar mientras sigan existiendo personajes como Manuel Barclay dentro del gabinete y ustedes lo encubran sin ningún oprobio ni pudor. Mientras la Secretaría de su cargo no realiza las investigaciones imparciales y presente las denuncias penales correspondientes en contra de personajes como Pío López Obrador, como Jacob Polensky, como Carlos de Melí, José María Riobó, Napoleón Gómez Urrutia o Amílcar Sandoval, la lucha contra la corrupción que usted y la Cuarta Transformación están llevando a cabo son pura ilusión sin fundamento. Mientras su Secretaría no realiza ninguna acción por las transgresiones legales que se han cometido en la ilegal operación de los servidores de la Nación, únicamente estarán mintiendo a las y los mexicanos. Estamos convencidas y convencidos de que la Secretaría de su cargo es fundamental en el combate a la corrupción como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que su gobierno ha intentado dejar sin funcionamiento en la obsolescencia de la muerte por inactividad. Estoy plenamente segura, Secretaria, que desde esta Cámara estaremos pendientes del desarrollo de sus actividades e impulsaremos las acciones correspondientes para exigir que las y los funcionarios de la administración del presidente López Obrador se conduzcan con apego a la legalidad. Descuento, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada.